Mucha emoción, en realidad hoy es un día muy especial. Llegué a Zapriza con 16 años, de aquí emigré hacia Europa y ahora estar de vuelta acá me hace trasladarme en el tiempo y recordar grandes momentos que viví acá. Hoy inicia un desafío que para mí es enorme, es grande y tengo muchas ganas, mucha hambre de culminar de la mejor manera acá en el Zapriza. Hoy que entré al estadio fue como trasladarme a 15 años atrás y recordar cosas que en el momento que ingresé las sentía muy frescas, muy presentes. Hoy tengo la oportunidad de estar de nuevo acá, creo que con mucha madurez y la oportunidad está dada, creo que está en cada jugador a aprovechar y eso se logra con base a mucho esfuerzo y trabajo, disciplina y penetrarse con la dinámica morada en este caso, que para mí no va a ser un problema porque ya tengo un ADN. Eso del ADN es algo que sí es una realidad y siempre lo he comentado. Para mí Zapriza fue la universidad futbolística mía, fue lo que me hizo como persona y como jugador para yo poder afrontar retos a nivel internacional. Hoy me siento con una madurez muy grande, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico y sé lo que representa jugar en Zapriza, sé lo que demanda la afición, sé lo exigente que es esta afición, así que tengo muy claro lo que hay que venir a hacer acá y voy a dar todo, voy a luchar todo para poder sumar títulos que es una obligación en Zapriza. ¡Gracias!